No ser hijo de Dios, para mí sí. Gladys es hija de Dios, Estela es hija de Dios, para mí todo. Y para mí, personalmente, en el fondo de mi fe, que sea hijo de Dios, significa que tiene una fe profunda en el Señor. Sus atributos personales, propios, eso que vos nombraste recién, el libre albedrío que Dios le dio, lo torna más necio. Cuando yo digo necio, es una persona que niega todo lo que sabe, que tiene, y lo tiene negado, por una pose. Hay gente que se pone en pose, yo a este le hago la contra porque no me gusta la cara, lo he vivido. Yo tengo voz fea, mi voz es fea. Cuando yo hablo, odian mi voz y me echo enemigos. Por el color de voz, ¿viste? A lo oído jode. Aunque mi verdad sea bien escuchada, bien entendida, hay ese tipo que lo pongo mal de la cabeza, porque la voz suena fea. Mi cara es fea, mi cara es fea. Vos sabés que hay minas lindas, que dicen boludeces y agradan, y hay minas feas, que dicen perfectas verdades, que resultan odiosas. Porque la cara para el hombre. No, no me fui mal. No, boludez, yo te digo eso. Para mí, existe, señor. Y las poses distintas de los seres humanos, los ponen enfrentados al resto. Porque ese, por más necio que sea, jamás se enfrenta al señor. Vos te enfrentaste a una sociedad, te enfrentaste al prójimo, te enfrentaste al mundo, te enfrentaste al sistema, pero jamás te enfrentaste a Dios. Yo te lo digo, y soy soberbio cuando digo, pero esta es mi verdad, Dios sabe que así es. Vos cuando tuviste que hablar con él, te arrollaste en una celda y pediste ayuda. No te enfrentaste a Dios. Y esto, que me lo discuta mi hermano, o usted la si quiere, y si no, yo me voy por este pasillo, convencido de que yo no tengo por qué discutir. Pero vos me estás cambiando el tema. No te estoy cambiando el tema. Yo digo esto, la confianza y la fe es una cosa. Los que van al señor Pastor Jiménez, perdóname si perteneces a esa agredita, y van a clamar por el milagro, son faltos de fe. Porque yo no voy a esperar que el Pastor Jiménez me dé el camino para el milagro. Porque me lo da el cura, me lo das vos, ahí con esto me lo das vos. No necesito que me lo dé nadie con un hecho. No, no, Rodolfo, pero no son todos iguales como vos. Yo, yo no estoy diciendo que son todos iguales. Yo ya te lo dije, vos sos un hijo de Dios. en lo personal. ¿Qué te dije en el camino con Dios? Cuando vos ves todos esos que dejan la iglesia, que fueron criados, son de la acción católica, y de pronto se van atrás de un pastor, porque le promete que le van a probar en vivo. un milagro. No, nadie así. Esa gente está falto de fe, está caliente de fe. Se lo demos a la iglesia, se lo demos a eso. Tiene una cuestión adentro, al catolicismo. Tiene una cuestión adentro que debe luchar, que debe superar. Por la mala religión que me dijo anteriormente. ¿Cuál es? Por la mala religión. La necesidad de que Dios, a través de un pastor, le pruebe un milagro. Y esa necesidad implica una falta, para mí. Y que eso no quiero, que él acepte esta verdad. No, pero sí, sí. Y que vos tampoco aceptes esta verdad. Y que él diga que estas no son palabras del demonio. Para mí puede decir que son palabras del demonio. No, solamente yo te digo una cosa. Solamente parte de la literatura. Yo soy consciente, está escrito, Rodolfo, que en este momento tengo una prolongadísima afanía. Soy consciente que mi debilidad humana me lleva a pensar que a lo mejor es una metástasis cancerígena. O algo grave. No. Voy a quedar con esa voz. ¿Vos tenés falta de... Que agradezco al señor? No. Sí. No, desconcertado por la... ¿Vos tenés falta de... Bueno, ya me faltan tres meses nomás. No dije eso. Esas son palabras del demonio. No, vos le dijiste cuando viniste acá. Y lo dijiste el otro día cuando fuimos allá afuera. Yo no las pronuncio y jamás le pongo al señor una fecha. Me dijiste tres meses y ponés una fecha. Pará. No, no. Yo solo dije que me faltan conocimientos médicos al respecto. Esta es la venganza. Yo tengo cagazo. Yo tengo cagazo de que esto sea un indicio de que estoy bueno, te vas con el señor igual si vos tenés que... Exactamente. Seguro. Exactamente. Esto está descartado. Esto está descartado. Desde hace muchos años cuando yo andaba en moto sabía que era puesto. Al lado mío se mató un pibe. Sabía que eso era bolita. Y a mí el señor me frenó muchas veces. Viste muchos palos.